Eliminación arranca en 3, 2, 1, 2 y 7, vamos, arranca la primera competencia, esto es eliminación en C7, cuando son 5 de la tarde de 36 minutos, arrancan los clásicos troncos, y quién está primero, Ariel Pereira, y después, Toño Abril. Uy, señor, cuidado, ¿ah? Problemas con Toño, ahí, con el mosquetón, ¿no, po? Creo que se lo olvidó, al tiempo que no subo acá, se lo olvidó, se lo olvidó el mosquetón. Mira, me está diciendo el productor que le vamos a dar el mosquetón de Calle 7 para que se lo lleve a la casa todas las noches. Bueno, está bien, está bien, habrá que hacerlo. Tenía buena distancia, Ariel, ahora la pierde, ahora es Marlo, ¿quién está el primero? Atención, 300 puntos para la primera competencia, 200 puntos para el segundo lugar y 100 puntos para el tercero, se suma primera competencia con la segunda, ahí sale el primer salvado de Calle 7, y obviamente los dos con peor puntaje tendrán que ir a la tercera competencia de la tarde para ver quién se queda. Estrategia o no, Marlon, la primero. Marlon primero, pero Ariel está cerca, Ariel también cerca, ya está llegando del otro lado, veremos qué sucede. Ya se saca ahora la seguridad, Marlon del otro lado, tremendo. Sí, señor. Aparte, claro, su contestura le va a permitir descargar el tronco mucho más fácil de lo que lo hace Marlon, es sencillo darse cuenta de eso. Estamos en el primer minuto 20, esta competencia no solamente es fuerza y velocidad, pero acá, en la parte donde están ahora, si no eres ágil ahí, quedaste. Un minuto 30 es importante, la fuerza, pero la actividad también en los aros, el poder desplazarte. 1 con 37, podemos decir que hasta el momento de lo que se ha visto Marlon es un competidor completo, rápidos, agastos, inagilidad. Ha mejorado, ha mejorado, lo primero que mostró fue velocidad. Sí. Algunas semanas fue quedando, pero ahora estamos creando todo. La resistencia ha sido uno de los factores que no lo ha acompañado a Marlon. Bueno, me parece que le está ganando entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, Toño se queda todavía. Cuidado, cuidado, porque salir, decir yo lo voy a hacer y no hacer un fondo, pero tampoco es porque es muy delentador. Y acá, lo único que se está poniendo en duda es la permanencia de Manuel Melo. Toca la segunda competencia en este momento, Toño Abril, vamos a ver cómo le va, Ariel sale. Mayor distancia en esta vuelta con Marlon, ¿ah? Mayor distancia quiere decir que el rojo se está yendo para adelante. 2 minutos con 20, Marlon Herrera haciendo un gran trabajo. Ya se está poniendo la seguridad, Toño Abril ahora, quien se ha quedado. 2 minutos con 30. Estamos, amigos, señores, viendo la eliminación. Es el flash hashtag, comenta en este momento. ¿Qué te parece? ¿Quién será que sale del primero? Marlon Herrera haciendo un gran trabajo como capitán. Toño Abril está el momento. ¿Será estrategia o en realidad parte de la competencia que lo ha dejado de último? Bueno, Toño no ha competido hace muchísimo tiempo. El saber cuánto va a durar la competencia no lo sabe nadie. Quedarte tan atrás no creo que tampoco es lo ideal. Así que, bueno, hay que por ahí tratar de meter de más velocidad, estar más cerca de los otros competidores y ver lo que pasa en el último segundo. Bueno, pero haberle ganado la capitanía a Estéfano creo que es algo bueno, haberle ganado. Le tenemos una muy buena noticia. Competencia de estreno ofrecida por la gente de competencias. La vamos a tener hoy como última competencia de calle 7 de eliminación. ¡Oh, mira, buenísimo, buenísimo! Hoy estrenamos a nivel mundial competencia nueva y, bueno, el público va a ser ahí el primer invitado a verla. Vamos a ver. 3 minutos con 22, señores, atención, porque se viene la primera aventura. ¿Cuál es esa primera aventura de los Street Seven? Bueno, la llegada de uno de ellos, vamos a verla en cada capítulo, ¿no? ¿Cómo van llegando? ¿Cómo se dieron a conocer en este mundo terrestre? Uno llega hoy día. ¿Y sabe cómo se llama? No, no me creo. ¡Éndale! ¿Éndale? ¡Éndale! ¡Ándale! 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 Lo que pasa es que el registro CV no permitía que vengan con los nombres extranjeros. Entonces tocó ponerle uno de acá. Bueno, llega ahí va. Sí, señoras y señores, nos entramos en la competencia. Estamos entrando a los cuatro minutos, la cuarta con Bernardo. Marlon primero. Se queda todavía el equipo amarillo, 3 a 3. Toño y Ariel todavía retrasados. Y Marlon les dice, arriba, Elchi. ¡Chile de ambos, Amari! Cuatro minutos con ocho horas, campanada nuevamente. Ya está saliendo Marlon en primer lugar. Ariel Pereira muy de cerca. Ahora lo está ubicando también Toño Abrila. Para toda la gente, los fanáticos de Calle 7, todos los fans, invitación importante. Los competidores estarán en KFC, en el Mall del Sur, estarán allá y vayan al mediodía. Vamos a estar interactuando con unas presitas. ¿Qué me parece? Si quieres una presa, una pierna, si te gusta la pechuga, por ejemplo, Joshi te puede servir una. Toño también. Los chicos ahí. ¿Cuál le gusta usted? ¿Cuál presa? Está bien. Muy bien. No está aquí viendo la eliminación. Ya es tendencia, señores y señores. Vamos. Ariel recortando distancia. Hay cambio parece. No, todavía se lo va a dar. Vamos a ver si lo puede hacer, Ariel. Vamos a ver si en esta capelada hay diferencia. Toca la capelada casi igual. Casi igual. Vamos a ver lo que pasa después. Vamos a ver si en esta vuelta se produce lo que la gente está gritando. Uy, Ariel salió ahora, señores. Ariel lo tiene ahí. De primero en este momento, señores. Ariel Pereira. ¡Ay, sí! Lo pasa, señores. Lo pasa. Cambio en la punta. Como casi pasa con Liga Independiente. Provo en eso no te preocupes. Vamos. Cinco minutos treinta. Hoy día no hay fútbol, ¿no? Bueno. No, si fue a Barcelona con el Quito, señores. Por eso digo, no hay fútbol. Vamos. Cinco, cinco, cinco. Señores, sí, señores. Esto se puso bueno. Cinco minutos treinta y nueve. Parece que Ariel se quiere llevarlo a punto. Los primeros trescientos puntos importantes. Vamos a ver lo que pasa después. ¿Quién quedará para la última? Toño todavía con problemas. Cinco con cincuenta segundos, señores. Continuamos. Toño, abrí la hora. Reemplazándolo a Manuel. A Manuel Melo. Ariel Pérez en primer lugar. Se queda ahora. Marlon se queda. Llega perfectamente Ariel. Terrible. Atención, porque si esto se terminara en este momento, Ariel sería el primer salvado. No, tendría los primeros trescientos puntos, recuerde. En la primera competencia con trescientos puntos. Claro. Si fuera solo una. ¿Cómo la idea? Sí, claro. Si fuera la final y hubiera ganado. Sí, era el campeón. Le haríamos el centro. Pero como son tres competencias, solo acumula trescientos puntos. Exacto. Sí, en la primera competencia. Trescientos importantes. Vamos a ver. Lo ideal sería, Jaime, que por lo menos Toño trate de quedar segundo para no lanzar a Manuel directo a la última competencia. Vamos a ver qué puede pasar con ellos. Lo interesante es, en caso de que sea estratégico, que Ariel salga primero y que Toño se dé con el capitán del equipo rojo todo hasta el último segundo. Sin embargo, eso simplemente son calculaciones o ideas que tenemos nosotros. Vamos a ver realmente dentro de la competencia lo que va a pasar. ¿Sabe también lo que va a pasar? Sí, señor. Porque estoy escuchando cañones. Escucho cañones. Y cuando yo escucho cañones, es porque atención. Se viene el último 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 último. Atención, señores. Escucho cañones. Ráfaga, ráfaga. Dame ráfaga. Eso, ráfaga. Se vienen los últimos, los últimos, flechas, 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 flechas. Último minuto. Vamos. Último minuto, señores. 7.5 ahora. Se dan 55 segundos. Se dan 55 segundos. Vamos, Manuel. Hashtag. Vamos, Manuel. Vamos, Manuel. Hashtag. Vamos, Marlon. Eso. Muy bien, 7 minutos con 15. Esto se va a terminar. Ariel sale como primero. Pero Toño comó segundo. Y mira lo que le dice Toño. Gesto técnico. Dale tú, dale tú que yo me voy al final. Tremendo, lo dije. Dale tú que me voy al final. Lo dije. Tal parece ser una estrategia de un zorro viejo. No lo puedo creer. Como Toño de un cuiviejo sería. Claro. Juntos en un zorro viejo. 7.35. Allá está la bala. Ahí bala, ahí bala. De primero a último. Marlon queda en el último lugar. Estando con 300 segundos. Se va ahora con 100. Vamos. Subestimen la resistencia y el poder también de la capitanía. De la estrategia que sí funciona en calle 7. Atención por aquí en los últimos 5. 4. 3. 2. 1. Y con 300 puntos se llama Ariel Pereira. 200 puntos para Toño Abril y 100 puntos para Marlon Herrera. Esa es la tabla momentánea en esta primera competencia, en este superlunes de eliminación. El gesto técnico impresionante. La pregunta no va para el ganador, a quien felicitamos. La pregunta va. Esa era la estrategia. Salir segundo y te quieres ir definitivamente a la última contra Marlon. Voy para la última, voy a la última, voy a la última. Las cosas pueden cambiar. Aparte, no va a cambiar el sentido de nada. Soy un tipo que tiene mucha experiencia en competencia y sé lo que puedo hacer. Y como siempre va a decir, soy más de estrategia de calle 7. Así que hoy se va a ver esos frutos. Si Marlon gana la segunda competencia, automáticamente forza un triple empate. Ahí no hay estrategias. No hay estrategias. Hay cambiar ahora la estrategia. Pero hay que salvarse esta tarde de los amarillos nada más. Se va a eliminar un rojo. Si la boca me castiga, que se puede hacer. Pero vamos a intentar con Ariel sacar adelante ese equipo amarillo. Muy bien, bueno. Mi estimado James Sullivan. Tremendo. Lo que se viene, pero ya estamos acá porque esto es...